El cierre de la jornada por la enfermería ponderó la superación científica y el trabajo comunitario. Trabajo en la formación de nuevos enfermeros en la Facultad de Ciencias Médicas también y como ya les decía, en la formación de los especialistas en enfermería comunitaria que ya eso corresponde a la parte de posgrado. Ellos son los que llevarán adelante los programas dentro de la enfermería comunitaria que para nosotros es prevenir, que es mejor que curar y cuesta menos, ¿no? Y ellos llevarán toda la parte de la atención primaria de salud. Es una profesión humanamente de mucha satisfacción, de mucha entrega, de mucho altruismo, de mucha superación, de mucha conciencia ante un enfermo, porque la enfermería solamente no es asistencial, sino la enfermería también es preventiva a través de las charlas educativas, a través de trabajos comunitarios, a través de misiones internacionalistas. Acá la jornada nosotros la comenzamos desde el primero de mayo, que iniciamos con el desfile, que dio una connotación especial, ya que reafirmamos nuestros valores solidarios y humanos. También hemos hecho distintas actividades como bicicletadas, que se dicen ciros redondos, exposición de la obra y vida de enfermeras paradigmas en nuestra provincia. En el aniversario 63 de la creación de la Sociedad Cubana de Enfermería, la más noble de las especialidades médicas, ratifica su vocación y su empeño por la salud de su pueblo. Damián Betanzos Hernández, Portal Noticias.